¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Por tu inmensa gloria te alabamos! ¡Te bendecimos, te adoramos! ¡Te glorificamos, te damos gracias! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! CC por Antarctica Films Argentina